...telefónica con el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano, porque el tema de la inundación preocupa en la provincia. Santiago, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Santiago, te preguntaba por La Matanza, porque el caso del bebé fallecido es de La Matanza y ahí señalabas que es, bueno, uno de los municipios más grandes de la provincia y eso tiene enormes dificultades. Sí, es el más grande y también en extensión, de una extensión que está cruzada por una serie de arroyos, de, bueno, en este caso de La Matanza, que fue el que está con mayor cantidad de desborde y con muchos barrios que hace muchos años que no tienen ningún tipo de obra de infraestructura de fondo. Eso también influye, por supuesto, y es ahí donde estamos trabajando mientras, por supuesto, que la solución a mediano y largo plazo son las obras de infraestructura que están en marcha. Santiago, ¿todas estas soluciones de infraestructura son responsabilidad de los gobiernos provinciales o los municipios, las autoridades de los municipios, también tienen alguna cuota de responsabilidad? Las obras de infraestructura tienen responsabilidad compartida, todo lo que son las calles interiores, el mantenimiento de desagües, bocas de tormenta, es decir, el sistema hidráulico que va por debajo del pavimento es una responsabilidad municipal y muchas de las obras que también la provincia no realiza directamente, pero que ha financiado a través del Fondo de Infraestructura Municipal, que son fondos provinciales que se transfieren a cada municipio, también son responsabilidad municipal, pero más allá de la jurisdicción, el tema de fondo es poder haber planificado y definido, e insisto, con el caso de La Plata, que es un caso emblemático, lo que sucedió hace algunos años, que fue trágico, y cómo ahí se trabajó muy fuerte en lo que es la cuenca del Arroyo El Gato y esta lluvia del fin de semana, que fue la cuarta intensidad en la historia de la ciudad de La Plata, no tuvo consecuencias graves y la ciudad resistió de alguna manera el embate climático. Lo mismo pasa en lugares como Salto, en el norte de la provincia, que en las últimas dos lluvias fuertes del año pasado y anterior, yo recuerdo haber viajado a ver los centros evacuados, a corregir las tareas de asistencia, y este fin de semana no fue necesario, porque se trabajó mucho en obras de fondo que tienen que ver con canales aliviadores, Santiago, por un lado está la solución vía, bueno, la concreción transparente de obras de infraestructura que estaban pendientes por décadas en la provincia y se está avanzando. Ahora, después está un problema estructural de la provincia, el cambio climático va a seguir sucediendo, es muy difícil detenerlo, y las condiciones climatológicas han cambiado para peor. La política pública tiene que partir de ese escenario. La idea del conurbano bonaerense, con las enormes dificultades que tiene, por la cantidad de población que tiene, las condiciones en muchos de esos municipios, de enorme vulnerabilidad, implicaría, más allá de las obras de infraestructura, ¿obligaría a reestructurar la provincia, dividir la provincia, para hacer una gestión mejor de esa infraestructura y de lo que falta por hacer? Sí, yo no sé si necesariamente dividir la provincia por una cuestión administrativa. Sí creo que hace rato hay que pensar la región metropolitana como una unidad, porque si uno piensa, hay varios temas que son comunes a los municipios del llamado conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires. El transporte es uno, el tema de la basura es otro, el tema de las cuestiones climáticas, la salud. Hoy se está pensando la salud en un esquema de red, lo que se llama redamba, es decir, una red metropolitana de atención, porque las personas que cruzan permanentemente de un municipio a otro y a la Ciudad de Buenos Aires se desplazan para trabajar o para estudiar, entonces no se pueden pensar políticas públicas acotadas a un municipio o a una ciudad, sino que hay que pensarlas como una integralidad, el transporte, el sistema de basura y el tema de seguridad también. ¿Y cómo es la relación, Santiago, de la gestión de María Eugenia Vidal con los intendentes del Conurbano que no son de Cambiemos para lograr estos objetivos centrales y de largo plazo? La verdad que es una relación madura y de política pública. Cuando uno lo plantea como una política pública y se plantea políticas de Estado, el color partidario no incide. De hecho, creo que hay muchos ejemplos en materia de seguridad, en materia del Fondo de Infraestructura Municipal, que es un fondo que se distribuye de acuerdo al índice de coparticipación, no tiene que ver con el color o con la afinidad política. Lo mismo pasa con el sistema alimentario escolar, un sistema por el cual 1.800.000 chicos comen en la provincia todos los días, comedores escolares, y se gestiona con intendentes en muchos casos de distintos colores políticos. Santiago... Y la emergencia es otro. Sí. Las personas víctimas de estas situaciones, las personas que han debido abandonar sus casas por las inundaciones, la familia de esta criatura fallecida a la hora de reclamar... ¿A quién le reclaman? ¿Al gobierno de María Eugenia Vidal o a los intendentes? La verdad es que creo que el reclamo siempre es hacia el Estado, ¿no? Me parece que la gente, esa distinción no la tiene tan presente, y se entiende que cuando uno tiene una emergencia de este tipo, lo que necesita es eso, ese Estado presente, y por eso también cuando hacemos un programa del Estado en tu barrio, que es un programa que baja todos los programas estatales de manera conjunta, la gente no distingue eso, sino que ve un Estado que se acerca. Y en este caso, o en el caso de la familia de Tobías, estamos trabajando el equipo del SAME provincial y desarrollo social, junto con el municipio en la contención y en la asistencia de esta familia, que va a necesitar mucho acompañamiento. ¿Cuáles son, además de la matanza, las zonas más afectadas de la provincia en este momento? Tuvimos la zona de Marcos Paz y de Cañuelas, que es donde se empieza a generar la cuenca alta, y el fin de semana los distritos del sur del conurbano, en los más de Zamora, Lanús, Quilmes, Esteban Echeverría, lo que ocurre es que ahí el agua escurrió con mayor rapidez y hoy no está tan delicada la situación. ¿Hay agua potable? ¿Hay luz? ¿Cómo están las condiciones de las personas afectadas? El tema eléctrico y de salud está controlado, está el SAME con presencia, nosotros tenemos en los centros de evacuados equipos interdisciplinarios, hay asistencia obviamente alimentaria, psicológica y médica, y después estamos haciendo también el trabajo de la vuelta a casa, que es una parte difícil de la imputación, que generalmente lo que requiere es un acompañamiento para prevenir enfermedades, para poder hacer la limpieza de los lugares, etc. Santiago, cuando la gente le reclama al Estado, es demasiado abstracto, ¿le conviene a los políticos, a los dirigentes que tienen responsabilidad que la gente borre los nombres propios? ¿Por qué hay nombres propios responsables de estas situaciones? Yo creo que, no sé si conviene o no conviene, me parece que después cada uno hace su evaluación al momento de cuando tiene que elegir, cuando tiene que decidir, a mí me parece que es importante, sobre todo esto, fortalecer la figura del Estado independientemente de los nombres propios, y después la gente sabe cuando tiene que tomar las decisiones, qué pasó en cada caso, y a quién pasarle las responsabilidades. ¿Te pesa el fallecimiento de este bebé? Tremendamente, tremendamente, no solo como funcionario, como ser humano, como papá, creo que son estas cosas que, en esta actividad, bueno, muchas veces no tienen respuesta, y por supuesto que en la familia no tienen consuelo, y nuestra función es acompañar, acompañar a la familia en este momento. Te agradezco mucho Santiago, por estas precisiones y estas impresiones. No, por favor, gracias a vos. Nos vamos ahora a un tema mucho más amable, que es un paseo junto a la ribera, que nos inunda, San Isidro, muchísimas gracias Virginia Mejía por estar aquí, nos vas a proponer un recorrido.